Bueno, acaba de finalizar el cuadrangular por el torneo de invierno que terminó en manos de San Lorenzo después de discutir esta cuestión a través de los penales pero creo que lo que más nos interesa es lo que pasó a lo largo de los 90 minutos donde sorprendió al comienzo del partido esta idea táctica del migranje ruso y poniendo una línea de tres en el fondo para el equipo de la academia que realmente lo sufrió, que tuvo problemas porque el equipo estaba preparado para manejar la pelota pero San Lorenzo le quitó la posición del balón y por eso que a través de López, de Placente y sobre todo de Romagnoli que dispuso de las mejores posibilidades y las mejores situaciones inclusive a los 15 minutos terminó transformando ese dominio en la red después aquel derechazo de Alfaro al ángulo izquierdo de Fernández San Lorenzo era superior a Racing y hubo una situación en el partido, lamentable a los 25 minutos de esta primera parte, la elección de Piliud, a eso hacemos referencia que le permitió a Russo de alguna manera acomodar las fiestas el ingreso de Cáceres hizo que Racing empezara a defender con la línea de cuatro que Toranzo se recostara sobre la derecha y a partir de ahí el equipo de Russo empezó a emparejar las acciones. A los 37 minutos de esta primera parte le dio la posibilidad al equipo de Avellaneda a través de una pelota parada el centro de Toranzo, la aparición de Abeldaño, de Martínez el rebote en mi gloria y finalmente el Hugo Arcio que empujó la pelota a la red y Racing que empataba el partido. En la segunda parte ahí se vio la mejor versión del equipo de Miguel Ángel Russo con el protagonismo del colombiano Giovanni Moreno que apareció en la segunda etapa asociado con Toranzo, la figura de Racing a partir de ahí Racing fue el que generó las situaciones, el que tuvo las chances pero que no las pudo concretar. Algunas por impericia del equipo de Racing en otras ocasiones por la seguridad que mostró millones. De todas maneras nos quedamos con la conclusión de que fue un tiempo para cada uno de que lo mejor que se vio de Racing fue en los segundos 45 minutos entendiendo que este es el camino a seguir pensando en que ya comienza el torneo de apertura. Soy Oscar Forlano para EsperanzaRacingista.com Gracias.